¡Hey gente! ¿Cómo están? Hoy estoy por acá con un grupo de aficionados de Pusaya que están allí y cada uno va a decir su pronóstico de corrido. ¿Cómo llamamos hoy? ¡1, 2! ¡1, 3! ¡2, 3! ¡Vamos Pusaya! ¡Vamos Pusaya! ¡Hey gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más hoy aquí desde Estadio Carlos Tartiere ¿Me vienes? De Real Oviedo Estadio Carlos Tartiere 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.